Y estamos tristemente sorprendidos, la verdad que es algo que en su momento se charló, se pensó de adquirir algún tipo de medidas de protección y todo lo demás, pero bueno, en el fragor de que estábamos apurados por inaugurar en los tiempos, no lo alcanzamos a hacer, pero nunca pensábamos que se iba a dar esta situación de vandalismo, sobre todo en las luminarias. La verdad que estábamos bastante contornados como todos, o sea, en realidad es síntoma de esta enfermedad que tenemos como sociedad en la cual se demuestran todos estos hechos, lamentables. En cuanto al relevamiento de daño, ¿qué es lo que se dañó específicamente? Básicamente lo que ha buscado es apropiarse o destruir las luminarias, así que bueno, se va a proceder a restaurarlas, a reemplazarlas que se han sustraído y ponerles una protección. Y bueno, de cara al futuro ver la posibilidad de... Ver la posibilidad no, concretamente instalar una cámara de seguridad y bueno, atenernos a esa medida para lograr evitar en el futuro este tipo de hechos. ¿Pudieron requerir alguna imagen, algún video de alguna cámara cercana en torno a la situación? ¿En qué tiempo calcularon que lo habrían hecho específicamente? Calculamos que esto sucedió por hora de la noche en el transcurso del fin de semana, viernes y sábado, porque nosotros acudimos día por medio a regar las plantas que todavía no hay ahí la posibilidad de instalar una canilla y todo lo demás, entonces la parquización se lleva un camión y se procede al regado y bueno, se va día por medio, entonces en ese lapso de los días mencionados es lo que se estipula que ha ocurrido el hecho. Así que las medidas próximas son reforzar la seguridad en esa zona para evitar que se vuelva a repetir este tipo de ilícitos. La verdad que sí, que como dije en un principio, estábamos un poco sorprendidos, muy tristes y decepcionados porque la verdad que creemos que no hay nada más genuino que bomberos para nuestra comunidad en cuanto a sus aportes y la obra y todo lo demás que es directamente del vecino y para el vecino y que ocurra esto realmente es inexplicable.